La verdad que para nosotros es un día bastante importante, ya que el lanzamiento de este observatorio de competitividad para las industrias exportadoras de Almirantebrón era una meta que nos había puesto el Intendente a esta nueva Subsecretaría de Industria y Comercio que tengo a mi cargo, porque es la manera de ayudar a que mejore la calidad y la cantidad de oferta exportable de nuestro distrito y por lo tanto también el mantenimiento de los espacios de crecimiento en las industrias locales y por ende la fuente de trabajo. ¿Este observatorio va a venir a trabajar para ver cuáles son las situaciones de cada una de las industrias, de ver de qué manera se las puede ayudar? ¿Cuál va a ser el objetivo fundamental? Mirá, esto tiene básicamente la idea de ser una mirada permanente en forma sistémica a las variables que impactan en forma directa o indirecta en la competitividad de nuestras empresas. Para hacerte un poco más claro a nivel del llano, no todas las variables que inciden en que una empresa gane o pierda espacio para vender su oferta exportable están solamente en el interior de la empresa. Algunas de ellas, como por ejemplo, las barreras para la ancelaria que muchos países del mundo y sobre todo del primer mundo están poniendo, porque es una manera de proteger su propio comercio, no lo hacen en forma directa como lo está haciendo en el gobierno nacional, pero sí lo hacen con barreras para la ancelaria, pidiendo el cumplimiento de normas ambientales, como la ISO 26.000. Bueno, la idea es también nosotros ayudar a cada una de esas empresas, estudiándole, porque no todas las situaciones son exactamente iguales, ni los tamaños de las empresas son iguales, a ir orientándolas en soluciones. Ya sea a través del ingreso, por ejemplo, a una categoría de normalización ISO como la 26.000 o la 14.000, aquellos que no la tienen, a la innovación tecnológica. Hay varios programas de innovación tecnológica que está generando la provincia o la nación a través de los ministerios correspondientes, a los que, por ejemplo, podemos ayudar a ingresar a las industrias que así lo requieran. También, obviamente, en el estudio cotidiano de alguna situación particular que alguna de ellas tenga, en tratar de acompañarlos, como estamos haciendo hoy desde la coordinación de comercio exterior que tengo a mi cargo, en cuanto al seguimiento de las licencias no automáticas, de insumos industriales, las declaraciones juradas de importación anticipada, también para materias primas que tienen que ver con la producción, porque todo eso ayuda a que nuestras empresas no pierdan competitividad. Y, por otro lado, creo que tenemos un momento especial, sobre todo en el Mercosur, con el ingreso de otro potencial cliente para la Argentina, como es el mercado de Venezuela, para lo cual también queremos estar a la altura de las circunstancias. Y me parece que dar este paso, por supuesto, en la conducción de un intendente que está mirando hacia adelante el desarrollo de su distrito a través de la mejora de la producción, me parece que es importante hacerlo. O sea que no va a ser solo una ayuda técnica, sino también política, para ayudar a abrir ciertos caminos. Por supuesto, porque la asistencia política del municipio es fundamental. La asistencia técnica, si no está acompañada de una política industrialista y pro-producción, no se puede llevar adelante. O sea, yo puedo ser un industrial y querer mucho en industria y acepté este cargo porque así lo siento, pero si el intendente no tiene una mirada similar a la que uno tiene, es difícil contemplar un futuro en común. ¿Esto ya empieza a funcionar desde ahora? Sí, hoy hacemos el lanzamiento desde aquí, lo está haciendo el intendente con algunos invitados especiales, como el presidente de la Unión de Industria de Argentina, como el secretario general de la Asociación de Industria de la Provincia de Buenos Aires. Eso da una idea de que también esto es una acción en común. Esto sin el concurso de las empresas, que nos permitan meternos en su vida cotidiana, sin las cámaras empresariales, que nos ayuden desde la mirada directa que tiene una gremial empresaria, no sería posible. Por eso la idea es hacerlo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!